Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El olímpico Edward Marriaga regresó a casa, pero eso sí, con el tache bien arriba, porque Indeportes parece que le debe cuatro meses de sueldo al muchacho. Clasificado a Londres y olvidado por Indeportes. Nadie me ha llamado a decirme, Edward, felicitaciones, más que yo tuve que hacer presencia ya, no encontré a nadie. Regresó con la ilusión de encontrar el cheque, con los cuatro meses que le adeudan, como deportista apoyado, pero nada. Si no nos pagan no podemos, y si no podemos, no podemos darle, no podemos estar bien. La liga de boxeo volvió a colocar el dedo en la llaga. El Instituto de Deportes se ha rajado completamente en el apoyo a la preparación de nuestros deportistas y en el apoyo a los deportistas. ¿Qué vergüenza? Hoy, hasta nuestros deportistas olímpicos mendigan por un pan. ¿Y los dirigentes qué? Y siguiendo con el boxeo, mañana se llevará a cabo en Sabana Larga, la cartelera con 10 combates profesionales. Davis Pérez y José San Martín en la Estelar. Sabe que no va a pelear con un patipartida, él sabe que no va a pelear con un muerto. Él va a pelear con un tremendo boxeador, que él sabe que ha peleado con urina y se las he puesto de para arriba. ¿Qué quiere decir que te va a noquear? Bueno, sí, la verdad, acá eso se ve en el ring, eso no se ve aquí, aquí me puede noquear hasta 50 veces, pero eso se ve en el ring. Él es un tipo que sabe mucho de experiencia y vaina, pero eso se ve en el ring. El show del striker CMMA se tomará a Barranquilla este 15 de junio. Artes Marciales Mixtas en la Arenosa, señores. El striker CMMA es un evento que integra a los mejores peleadores de artes marciales mixtas de la actualidad. Vamos a contar con 16 peleadores, 8 grandes combates, y vamos a contar con una gran imagen que es actual peleador de la UFC, como Rocco Roche. Será un espectáculo al mejor estilo de la UFC y Strike Four de los Estados Unidos, aprovechando ahora el auge de este deporte en la ciudad. Lo hago porque disfruto este deporte, me encanta, me encanta golpear, me encanta que me golpeen. Bueno, sí, a veces, pero no se puede, ya después que cierran la jaula no puede salir. El evento se llevará a cabo el próximo 15 de junio, el primero, y una gira por todo el país. Espectáculo de emociones fuertes. Este striker party hay que mirarlo, es interesante. Mañana se jugará la finalísima de la Champions League en Munich, eso es en Alemania, entre el local, el Bayern y el Chelsea inglés. Más noticias deportivas a continuación. Con 12 jugadores de los primeros 15 convocados, la selección Colombia adelantó su tercer día de trabajos en Bogotá. El equipo realizó actividad de campo durante la tarde, en el Campín Situ a Puerta Cerrada. Según la página web de la MLS, el Liverpool de Inglaterra está interesado en fichar al delantero colombiano Freddy Montero, del Seattle Sonder. Montero juega en la liga desde el 2009 y se ha convertido en el jugador franquicia del equipo norteamericano. Y este domingo, Junior recibirá la visita del Medellín a partir de las 7 y 30 de la noche del Estadio Metropolitano. Los tiburones no pueden cometer errores, hay que ganar. Es una fecha la penúltima y en ese sentido los que estamos con posibilidades, pues vamos a lucharlas. Un rival con problemas, puede salir problemático. Es un rival al cual respeto mucho, tiene buenos jugadores. Los resultados que ha conseguido no indican la calidad de la nómina que posee. A partir de ahí tiene un técnico de experiencia, un técnico que nos llevó a mundiales. De esa misma manera estamos agradecidos con él como colombianos. Y el hombre que viene es el bolillo, ¿ah? El Cheche Hernández no se puede llevar un bolillazo del bolillo aquí porque tiene que clasificar con esa victoria. La cosa no está fácil. No es más por hoy en Deportes, que tengan todos un viernes cultural chéverísimo como nuestro productor Chavarro. Y los invito a que vean las noticias del entretenimiento con Ingrid Saavedra.